Me he comprado metilsulfonilmetano y te voy a contar para qué lo voy a utilizar, por qué lo he comprado, para qué sirve y qué cosas en contra puede tener. Hola querido escuchante, ¿quieres conseguir que tu sueño de estar del ligado sin estar pendiente de cantidades y calorías se convierta en realidad? Bienvenido al podcast Mi Modo de Vida Saludable de mimododevida.com en el que tengo el propósito de compartir todo lo que he aprendido y a mí me funciona para estar delgada sin hacer dieta y sin estar pendiente de las calorías. ¿Sabes que puedes adelgazar sin seguir un régimen determinado, solo con cambiar algunos de tus hábitos? De hecho, comer saludable se basa en comer comida real y evitar aquellos alimentos que inflaman nuestro organismo. Lo mejor de todo es que tomar esta decisión de seguir hábitos saludables es totalmente gratis. Aquí cambiaremos la frustración y el agobio por los kilos por claridad y mejora de salud. Cada día obtendrás recomendaciones que puedes poner en práctica ya mismo en tu estrategia de modo de vida saludable. Todo ello desde un punto de vista de una madre de familia numerosa que trabaja por cuenta ajena, jornada completa, basado en la experiencia y alejado de la venta de un mundo. Todo muy práctico y para que no te agobies y tengas tiempo para hacer la comida y que no sea tampoco una tarea extra. Si necesitas ayuda para programar tus menús basados en comida real con recetas muy fáciles y rápidas y para toda la familia, te invito a suscribirte a los planificadores semanales de menús saludables de mi modo de vida por solo 15 euros al mes. Recibirás la programación de comidas y cenas de toda una semana y una propuesta de actividad física para cada día. Cada semana un planificador. Te sorprenderán las recetas para torces que te ofrezco y el ejercicio variado para que no te aburras de hacer siempre la misma rutina. Te aseguro que conseguirás adelgazar sin darte cuenta. El metilsulfonilmetano, MSM, ha ganado popularidad como un suplemento nutricional versátil y es utilizado para una variedad de propósitos en el ámbito de la salud y el bienestar. A continuación voy a abordar las preguntas más comunes que se hacen sobre este suplemento. ¿Qué es y cómo funciona? El MSM abreviatura de metilsulfonilmetano es un compuesto orgánico natural que contiene azufre, un mineral esencial para el cuerpo humano. Se cree que el MSC actúa como una fuente de azufre biodisponible, un elemento clave necesario para la formación de enlaces estructurales en tejidos corporales como los músculos, el cabello, la piel y las articulaciones. ¿Cuáles son sus beneficios? Se ha asociado con varios beneficios potenciales para la salud que incluyen la reducción del dolor y la inflamación en condiciones como la artritis, el apoyo a la salud articular, la mejora de la salud de la piel y la promoción del crecimiento del cabello y las uñas. ¿Cómo se toma? El MSM generalmente está disponible en forma de cápsulas, tabletas, polvo o cremas. La dosis típica varía entre 1,5 y 6 mg al día, dependiendo de la condición que se esté tratando. Es aconsejable comenzar con dosis más bajas e ir aumentando gradualmente según la tolerancia individual. ¿Tiene efectos secundarios el MSM? Se considera generalmente seguro cuando se toma en las dosis recomendadas. Sin embargo, algunas personas pueden experimentar efectos secundarios leves como malestar estomacal, dolores de cabeza o insomnio. Se recomienda consultar de todas formas a un profesional de la salud antes de comenzar a tomar cualquier suplemento. ¿Puede ayudar el MSM con condiciones específicas? Aunque se requiere más investigación, algunos estudios sugieren que el MSM puede proporcionar alivio, como hemos visto, a la artritis y dolores musculares, pero también a alergias y a problemas de la piel. Sin embargo, se necesita más evidencia científica para confirmar sus efectos en estas condiciones. Tú mismo lo irás probando y verás los efectos, si consigues algo o no. Las interacciones del MSM con otros suplementos o medicamentos generalmente no interaccionan significativamente. Aún así, es prudente consultar con un profesional para que te diga si estás tomando otros medicamentos, si puede interferir. ¿Cómo puedes conseguir tomar el MSM si lo obtienes, por ejemplo, en polvo? Su sabor puede ser fuerte o amargo para algunas personas. Por eso, puedes enmascarar el sabor mezclándolo con jugos o con zumos de frutas cítricas como naranja o limón. Puedes añadirlo a batidos que estés tomando habitualmente o puedes incorporarlo en alimentos como yogures o sopas y así vas a reducir su percepción gustativa. Es un suplimento nutricional prometedor. La dosis recomendada que pone en el paquete que yo he comprado que es en polvo y el ingrediente es complemento alimenticio con metilsulfonilmetano 99,9% puro es tomar dos veces al día media cucharadita, que son aproximadamente 2 gramos de MSM y te invita a mezclarlo con comida o bebida y que no excedas la dosis indicada. Hasta aquí el programa de hoy. Recuerda que tú también puedes empezar tu modo de vida saludable. Si quieres una compañera en tu nuevo camino, suscríbete a los planificadores PRO y consigue tus menús semanales saludables. Me puedes encontrar en mimododevida.com Te espero en el próximo programa.